Lágrimas pude saborear en mis labios de cerezo Como si fuera un cuento clásico de amor Empezó a sonar la melodía de la campaña La vida es la camelo son En la melodía está viejo Dismamos que no tocar las naranja no se olvidan El tipo de marina parece maripo en la vida Los hábores también no se maten como Si para la vida yo te quedo Y tú te conté me los sentimientos de mí Desde ahora yo me he besito Y tú te conté me los sentimientos de mi amor ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.